Música 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 Tío no matojas aquí tonto, mira mira todo haki, haki, haki tonto, no eres nada tú niño cuantos años tienes? ay me puso una jaula, que guapo es, es donde tienes que estar enjaulado porque eres un animal ay gracias, te lo vamos a echar de comer desde lo lejos tu sabes, tu sabes que es un tigre, como te llamas tu jace tonto, que no sabe trolear, como te llamas tonto, como te llamas, ay tiro mira el puto, ay vos loco, ay vos locura lo vi, boludo se vea el hermano pues, no sabe jugar boludo me ponen estas cosas porque si caes que me sacan todo esto, los voy a cagar a tiro, ya saben eh, ya saben Energi, Energi, que te dijo tu papá, que cuando sea tiene que estar dormiendo, te dijo no no papá no me dijo, que no, te escucho toda la sesión, claro niña rata, dame el huevo, si el niño rata eres tu ay si tiene huevo, dale para el huevo, tu sabes, tu sabes lo que es un niño rata, eres precisamente tu lo que eres tu, lo que eres tu, es niño rata, lo que eres tu eh pero si tu no sabes el niño rata, si le dices a mi niño rata no sabes lo que es esto no es saber jugar, sicario otra vez está peleando con metra sicario, ay tonto, hacker tonton, tu no sabes jugar eh le va a decir a rostar que te baneo le va a decir a rostar que me baneo, uuuh, ya puedes correr si, le hago de lucir, mira, le da mal a la venta de ti eh hey, rostar, banea cabeza de chancho, banealo banealo, y van a echar cuenta un niño venga ya, venga ya ... tonto, tonto, me está pegando, uy, uy, que me pega, uy, que daño, uy, que me pega, uy, 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 uy... mira, cómo te pego, con todo tu traje de loco, mira pero tu no te das cuenta, energy, que no es normal que tú entres una sesión y empiece a insultar a todo el mundo sin parar, sin que nadie te haga nada, tu no te das cuenta de que eso no es normal yo te digo que yo pensaba que los niños ratas ya no existían pero si, 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 todavía hay algunos ya, me quedo quieto, me puedes sacar todo esto? espera, a ver si le puedo quitar esto, si no, no lo vemos bueno, sácame todo esto, inmediatamente como que inmediatamente, ahora no te lo quito quítamelo pues te mato uuuh, me va a matar dios mío que miedo dime y dejarla a nivel 1 no tiene la actualización tonto, no se da cuenta agarrar, hacerle un video por niña rata rata niño youtube estoy en ello troleando niño rata hola youtube si, troleando de niño rata ponene le damos ponle todo me gusta hola niño pero hacker mal y youtube tu no te gustan un menú sácame esto hacke tonto, tu no sabes jugar eh bueno, yo paro de insultar y tu me saco todo esto, vale? no porque si no te quito todo eso y sigue insultando no, te prometo vale, venga vale, espera weapons especial, no te muevas eh porque si no te voy a disparar sin querer vale, voy eh a ver, tened cuidado un momento, quitaste aquí un momento a ver a ver a ver a ver a ver que no me fijes eso, tato eh lo vacarrio, que maldito estas en pasivo, no me lo puedo ponte en pasivo porque tengo que dispararte y no quiero matarte, de momento vale, ya esta ¿En serio? lo te安emos estos youtubers disculparte con todo el mundo perdon agente excepción perdona tome chacame esto que falta por quitarte te lo quita todo no? no te muevas, no te muevas que queda la pelota y eso, no te muevas No te muevas, no puedo quitar otras cosas, chiquillo que no te muevas No puedo agregar, lo siento, es una cosa que todo el mundo me pide, no puedo dar amistad a todo el mundo, para eso tengo la crew, tengo la crew en la descripcion de mis videos para que la gente se apunte y no tenga que aceptar yo de amigo a todos, mira, os voy a decir un truco, si queréis unir a la crew hay un truco que se puede ver desde aquí, me tenéis que apuntar con un arma y sin dejar de apuntar mantén presionada la tecla select, cuando aparezca el menú de interaccion que sale a la izquierda le dais para arriba para que aparezca por abajo y ahí tenéis para unir a la crew Amigo, amigo, me chateo una cuenta eh, pero usted quiere una cuenta chateada, no, usted quiere una cuenta chateada, pero como que quiere una cuenta chateada, si la tuya tiene ya nivel de 1035, para que quiere más, son 10 euros eh, son 10 euros, ponme la arma, espera, ahora te la doy un momentito, voy a posar para la foto, esperate, si tu tienes que chatear tu cuenta, ahora son 10 euros, ponle dislike a tu video, ponle dislike a tu video eh, que le va a dar dislike a mi video, a que te vuelvo a putear, que te pongo cosas en la cabeza otra vez eh, ah göre, a ver energy deja que leication eso también, si, mira a ver energy deja que de los demás también, son una persona la lora, diosانita y volviable a la maldita, a favor pues puedes sacar munición si querés, si,vious munición, puedo dar munición empícate, deja munición munición infinita munición infinita no, pero puedo dar munición Tato, Tato, Tato que, que dime, dime una fuérmita la voy a dejar caer a Gerardo munición ok, podéis coger todos los que estáis alrededor como es esto Tato ahí tenemos munición a plaza munición, munición Tato Tato, Tato te quiero preguntar una cosita eh, pesado escucha, escucha me puedes llevar una cuenta que te da tuya eh, si, además mía a ver, no hay menos, a ver, a Nel ya quedaría un poquito de caña no ah, pero como, sos el suscriptor eh si claro, a los 27.000 suscriptores les he hecho te la cuenta gratis pero sos el suscriptor número uno yo no es número cero si, si tu te acabas de suscribir ahora mismo si es que estas suscrito tu ni me conocías siquiera yo tengo dos el momenú que trolea ese el momenú que trolea dice jajajaja si es mi suscriptor como es posible que no sepas cuál es mi canal mira, me esta pegando me esta pegando hombre, pues la verdad es que creo que un poquito de puñetazo te merece mira mira, la niña me ha pegado ahora me esta insultando tonto y el crack no va hasta ahora mismo si me acabas de llamar tonto solamente estoy trolleando no, mas bien el que trollea soy yo no es por na' mira mira, ven ven yo desde que he entrado a esta sesión nada mas que he escuchado de eso la concha que si la concha que si pa'ca que si la concha pa'ya jajajaja la concha de tu madre la concha de la concha yo le hice por culpa de ellos jajajaja amiguito amiguito que pita mierda esta eso puto no te la gogeas puto no te la gogeas puto y ya que era puto venis tomada puto venga ya ha empezado a ver ya ha empezado otra vez el otro tanto lo esta escutiendo mira escucha ahí esta gama vamos para allá vamos para allá venid venid no va escuta venid a ver ¿Hay dos insultando? ¿Dos? ¿Qué están insultando? ¿Dos? ¿Claro que son dos? Sí, son todos contra mí. Normal. A ver, ¿quién mate? Escuchad un momento. ¿Quién mate quince veces? ¿Quién mate quince veces a Energy le doy dinero? Una. Una. ¿Hasta que te ha faltado tiempo? A ver. ¿Cuánto? ¿Os modelarán puta? Mira, ya está otra vez. Madre, está en pato y si le disparamos al minuto, entonces se queda ahí en el rato que le ha visto la Electrica. Mira, baja usted, baja usted. La Electrica no quita energía. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, aquí está, aquí está, aquí abajo está. A tomar por culo, hijo de puta. Soy una chuta, casero. Sí, es una chuta, la concha y tú me ha hecho. Hola. Quítate el pasivo y defiéndete. Energy, quítate el pasivo y defiéndete. ¿Qué? Mata, sártelo, 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 sártelo. No, no puedo. Lo que puedo es matarlo yo, pero quítale el pasivo no. Sártelo, yo estoy en modo de agua para que se mete el agua. Bien, bien. Uf, tú a mí, pelotudo. La pima ya quita el pasivo. Una, que se mata el 200 veces, pudo. ¡Aaau! Niña rata, eh, niña. Bienvenido, eh. Os doy dinero quien lo mate 15 veces, solo lleváis una eh Gerard solo lleva una vez, los demás ni una Pues yo a la cabeza Mata, mata tonto Ese, ese que insulta, ese, ese Matalo ya Leche, matalo ya que se cae ya Vamos, vamos Ahí está insultando, corre, corre Ahí no te puede subir, es trampa No, pico, hago trampa A ver, ya se que no te suban más ahí Como? Vale, ya no te puede subir más ahí Mátalo, mátalo, mátalo Está por colocar un cuadrado Ya no se puede subir ahí más Que tipo eh, que tipo A tomar por culo hijo de puta Mira tío está arriba otra vez Si está arriba Disculpe, al que mate disculpe Ahí está, no vale por el que es Si ahora tío ha matado a su pasivo No se matan a la de la concha y su madre hijo de puta Ahora te ponen pasivo puto Venga Energy, maniquita Quítate el pasivo Mira, mira, he salido, mira Venga rata Mira rata dice Venga rata, 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 rata Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Esembos en mi auto Tonto, tu hijo de truly Tonto, p của vos Tomar por pasco, hijo de puta Te Ți ¿Tus padres están en tu casa? No Tiene voz de niña también ¿Tienes voz de niña? ¿Era una niña? Si No creo Soy niña tonto Las niñas no insultan tanto Yo el modo pasivo lo llamo modo mariquita Está en el modo mariquita ¿Sabes como lo llamamos acá en Argentina? ¿Cómo? Modo cagón Modo cagón, después estamos las mismas ¿Qué pasa? Todos los niños que entran aquí insultando y eso, siempre después son unos cagados, después se ponen todo el tiempo en pasivo se esconden en los más altos para que no lo pillen Eso es, son muchos, son como los perritos estos chiquirinos que ladran mucho que ladran mucho pero no muerden nada Que está aquí, que está aquí al lado mía, que está aquí que está aquí a atropellarlo ya Adiós lo que viene por ahí Que buena es esa Viene un tanque Maricón Corre, ve ya por el niño ese pesado Me voy de la partida, chao Ay, se fue pudimos con él Se quedó en modo mariquita Marita, ¿cómo te llamaba? Capua, eh Marita, Marita Mariquita, son los que están en pasivo Cállate su hacker tonto, no sabes ni jugar, eh Bajar el nivel del gato, bajar el nivel Yo no te estoy haciendo nada Me está cargando tonto, casi nos queda mal, eh Yo te echo algo? Sí A eso le voy a tirar dinero y a mí no Claro, es que si te digo a ti que te lo voy a dar tan bien te dejas matar Entonces no tiene gracia Y todos estos tontos me quieren matar a mí Esto no vale, eh A ver, te pusiste a insultar Pero el niño rata que él me ha matado también Me ha insultado Aquí no hay más niños rata que tú Hola, rata, aprende a jugar, novato Por eso cuatro suscritos de este canal de mía, rata que tenés Hay tres tanques en la playa, eh Tres tanques Ahora cuando veo tu canal le voy a poner tu video burro, pelotudo Mira, NG, una cosa que tú no sabes Los likes y los dislikes no sirven para nada Lo que sirve es que me des la visualización Si tú entras en el video y das dislikes me has dado una visualización Y eso es lo que es bueno para mí Así que me da exactamente igual si me pones like o dislike La diabla, tú eres un tío o una tía Una puta, eh, igual que la madre Una puta, eh Una puta, dice Igual que la madre, dice Me das dinero, tío Gato, me das dinero Gato, dame dinero Dame dinero, gato No te voy a dar dinero Dame dinero a mí también Para que se te rompa la playa Se me va a romper en tu cara Joder, me cago todo tu muerto A ser puta Si, si, dispara, dispara Me pones tu muerto Me puedes dar dinero, por favor Pero tú lo mereces Vale, le das todo a mi negro, la concha, tu hermana Como te voy a dar dinero a ti Que has estado insultando a todo el mundo Y no lo voy a dar a los demás Que están intentando matarte A ver, baca de mi nivel, gato Baca de mi nivel, gato puto Ya hace rato que no insultas, eh Se ve que o se le han acabado los insultos O se ha cansado ya de morir Le están acabando las pilas insultadoras No, gracias, perdoname, eh Es mejor que todo Dinero, dame dinero No, no hay dinero No, no le he dado dinero Le da munición Dame dinero, gato Que no te doy dinero Que no te doy dinero Pesados con el dinero Dinero, dinero, dinero Quiero caer dinero O sea, compro en un departamento Un auto, algo Dime cuanto dinero tiene fuera del banco Que no lo puedo ver Un millón, cuatrocientos Mentira A ver cuanto tengo, mentirazo Si lo veo, así que dile la verdad Tengo un millón, novecientos setenta y seis mil, doscientos y cinco También es mentira Sabe contar Sabe contar Sabe contar No, el dinero si lo sabe contar Mira la munición ¿Se puede poner la bolsa atracos? No, no se puede Eso es que se te acuenta No se puede hacer desde aquí No se puede hacer todo desde aquí Ahí tiene una mochila La mochila de los atracos, ahí la tiene Bueno, pues esto ya se ha puesto Un pollo guerrillo Así que dejamos el tema de matar Alergy Porque está todo el tiempo ahí escondido No, no se puede hacer todo 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 No, no se puede hacer todo